Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cultura TM en Telemedellín Radio. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio para resaltar el talento local. Hoy lo recibimos con una invitación para disfrutar todo el talento de nuestra ciudad y con programación cultural, porque Medellín se vive con cultura. Por eso tengo dos invitados muy especiales, uno desde la Universidad CES y otro desde el Teatro Mata Candelas. ¿Pero cuál es esta invitación? ¡Vamos a ver! Bueno, inicialmente estamos por acá con Claudia. Claudia, muy buenas tardes, muy buenas noches. Contémosle a la gente de qué se trata la nueva apuesta que viene desde la Universidad CES para compartir con toda la familia. Hola, ¿qué tal Sandra? Y a todos los que nos ven y nos escuchan, la Universidad CES cuenta con el Teatro CES, que es un espacio que tenemos para la ciudad hace ya unos siete años y que ha tenido un enfoque muy académico, pero también donde queremos hacerle mucho más fuerza, mucho más fuerza a esa programación cultural que tenemos para toda la ciudad. Este año le estamos apostando a unas presentaciones familiares, donde vamos a tener teatro, títeres y música para toda la familia, con tres grupos de la ciudad que son excelentes, que queremos mucho, que en este caso nos acompañe al Teatro Mata Candelas. También tendremos la Oficina Central de los Sueños y Maricomio de Muñecos. Empezamos este sábado 26 de febrero a las tres de la tarde con la obra Pinocho del Teatro Mata Candelas, que es una de las obras infantiles quizás más laureadas que tiene el teatro a lo largo de su historia. Bueno Claudia, vamos a ir más despacito porque tenemos muchas cosas para hablar de la Universidad CES y del teatro de la Universidad CES porque muchas personas no saben que existe un teatro allí. Pensamos que todos los teatros están centralizados en la Comuna 10, en el centro, pero mentira es que hay un montón de teatros también alrededor de nuestra ciudad, hay un montón de propuestas que también se presentan allí y aquí tenemos un espacio también para vivir la cultura. Pero tenemos por acá a mi otro lado, a Gepetto. ¿Cómo así que a Gepetto? Sí, Gepetto, el papá de Pinocho. Por eso somos cuatro invitados, no tres. Ay, ¿cómo así que el papá de Pinocho? Gepetto es el papá de Pinocho. Pinocho tenía papá. Sí, claro, Pinocho tenía papá. Era un carpintero. Bueno, ¿y Gepetto hizo a Pinocho porque era un carpintero o cómo fue esta magia? Bueno, Gepetto, siendo carpintero, se encontró con un bonito tronco parlante y esculpiéndolo, esculpiéndolo para ser un bonito muñeco, se dio cuenta de que tenía el alma de un niño adentro. Un niño muy necio, por cierto. Bueno, y haciendo este papel de Gepetto, entonces tenemos hoy a Juan David Correactor del Teatro de Matacán de la Juan David. Contémosle a la gente, ¿qué es y siente también hacer teatro para niños? Es un placer muy grande. Yo llevo ya 18 años trabajando en el Teatro Matacandelas. Esta obra incluso es anterior a mi llegada al teatro. La obra de Pinocho de Matacandelas se creó en 1993. Este año está cumpliendo 29 años en repertorio dentro de nuestro grupo, dentro de nuestro quehacer. Ya después de estar unos años en el grupo, me tocó la fortuna y el placer de poder participar de la obra, realizando el personaje Carlo Lorenzini, que es uno de los presentadores de este espectáculo. Recordemos que este espectáculo tiene teatro, títeres y música, ya que la música dentro de las creaciones de Matacandelas ha sido muy importante y es parte viva de la escena. La escena tiene orquesta en vivo para que se vayan antojando de toda la magia que vamos a traer con esta obra. Y una de las cosas maravillosas es que lleva 29 años siendo vista por ya varias generaciones de niños que incluso han llegado a traer a sus hijos a ver nuevamente la obra después de haberla visto chiquitos. Bueno, es una cosa muy hermosa. Entonces, sí, es bien bacano esta invitación que nos hace el CES a poder continuar todavía con esta creación del Matacandelas y compartiéndola con el público, con los niños. Bueno, hoy en Cultura TM venimos hablándole de lo que son la unión de dos instituciones de nuestra ciudad, la Universidad CES y el Teatro Matacandelas, uno de los teatros insignias de la ciudad de Medellín que ha marcado también la historia en la Universidad de Medellín, no, que ha marcado la historia en Medellín como tal a través del arte. Pero entonces, contemos a la gente cómo así que dentro de la Universidad CES hay un teatro, un teatro especial y que empieza entonces a ser también un teatro vivo para llevar allí todo ese talento de la ciudad. Así es, Sandra, tenemos un teatro espectacular, es un teatro con una capacidad mediana, nosotros tenemos una capacidad de 499 espectadores, es un teatro cómodo, con muy buena acústica, donde cualquier espectáculo se disfruta súper bien, además que el acceso también es muy fácil, para las personas de pronto se les puede parecer un poquito complejo la llegada al teatro porque queda en la parte alta del poblado, pero hay transporte público que llega muy fácil a la universidad a través de la ruta 136 del poblado, a través del metro también se puede coger un bus integrado, entonces las personas de todos los sectores pueden llegar al teatro, incluso nos hemos dado cuenta con los espectáculos que las personas llegan desde diferentes lugares, tenemos personas de Bello, Sabaneta, Caldas, Río Negro, entonces no es un teatro solo de la comuna ni de los vecinos, sino que es un teatro para toda el área metropolitana, para el oriente cercano. Bueno, y Claudia, el teatro entonces inicia esta apuesta para el año 2022 con obras infantiles, ¿cuál es la importancia de resaltar las obras infantiles y el teatro presente en Medellín como tal? Nosotros queremos que nuestro teatro sea un espacio para toda la familia, vivemos en estas obras que les traemos la oportunidad de que lleguen personas de todas las edades, porque son obras que son para el disfrute de todos, niños, jóvenes, los adultos gozan parejo, ya hemos tenido la experiencia en diciembre también con el Teatro Matacandelas, son obras que tienen una gran acogida y esa es la idea, que sea un espacio para el disfrute de todos. Bueno, tú nos contabas ahorita de que hay una apuesta muy grande desde el Teatro Matacandelas por la música y por incluir musicalmente también ciertos componentes en sus obras, contémelo un poquito a la gente cómo se refleja esto en esta obra de Pinocho. Bueno, eso hace parte también de esa fundación del Teatro Matacandelas, donde varios fundadores decidieron incluir todos los lenguajes como posibilidad escénica, el teatro, la música y los títeres. En el caso musical, todos los integrantes del Matacandelas para poder hacer parte del elenco debemos realizar un estudio de algún instrumento musical y debemos enfocarnos mucho en la capacitación de poder tocar un instrumento en escena, ¿cierto? Porque es muy bello en el escenario un actor, un intérprete, que puede además de actuar, recitar un texto, interpretar una música, ¿cierto? Y esto es lo que hace también parte de que estos espectáculos no sean solamente para niños, sino que sean un espectáculo para toda la familia, ¿cierto? Ya que el humor y la música van de la mano del teatro, ¿cierto? De estas aventuras que contamos para la gente. Es también un poco lo que, como conversábamos ahorita, Sandra, pues ha permitido que estas obras permanezcan durante tantos años en el repertorio y en el imaginario de los espectadores de la ciudad. Y lo que ha permitido también que el Matacandelas logre algo que en algunos otros espacios es muy difícil, que es que una obra como Pinocho, que fue beca de creación de Colcultura, siga a través de las décadas ya incluso siendo preservada en el repertorio. Ya el Matacandelas tiene otras obras infantiles, como por ejemplo la obra Hechicerías, que vamos a tener la posibilidad también de presentarla en el mes de marzo en el Teatro de la Universidad CES. Y pues la idea es que vayamos pasando todo el repertorio por allá para el disfrute de todo el público, ¿cierto? De todo el público de la Comuna 16, ¿cierto? Comuna 14. Comuna 14. Comuna 14. Poblado es Comuna 14. Ok, exacto. Bueno, Juan David, en el imaginario, justamente estábamos hablando de ese imaginario social del Teatro Matacandelas. Siempre habíamos tenido obras de la literatura nacional y obras, ¿cierto? Muy enfocadas también como en ese trabajo de Andrés Caicedo, como Angelitos Empantanados y muchas personas no saben que también hay una apuesta muy especial desde el Teatro Matacandelas por hacer obras infantiles. Sí, el grupo es muy reconocido por obras para adultos y obras que tratan como temas, digamos, de algún modo muy dramáticos, como la obra Omar y Negro, que ya es casi que un referente del teatro en Colombia, donde la oscuridad, el simbolismo y un lenguaje poético literario muy fuerte es llevado a la escena. Obras como Andrés Caicedo, donde la fatalidad, donde el tema de la adolescencia frustrada y en problemas se lleva a la escena como un compartir de un estremecimiento literario. Pero también el Matacandelas no deja de lado la posibilidad de la diversión, de la risa, de nunca caernos de eso que decía Andrés Caicedo, de nunca ser una persona respetable, de nunca dejar de ser niño, así uno ya esté viejito, no perder esa infancia interna, esa infancia tan importante. Y precisamente por eso el teatro infantil y los títeres son tan importantes en el repertorio. Entonces, algunas personas conocen ambos mundos del Matacandelas, ambas líneas escénicas, los que solamente conocen o Marineiro o Angelitos, pues están invitados para que conozcan Pinocho también y que vean que en el Matacandelas también está la alegría infantil y la alegría musical lista para hacernos felices. Bueno, y nos hemos olvidado de Gepetto que vino a acompañarnos hoy acá. Gepetto, cuéntanos un poquito, adelántanos un poquito de esta obra Pinocho. Bueno, la obra Pinocho del Teatro Matacandelas, que fue creada en el 93, trata de las aventuras de Pinochito. Pinocho es un libro escrito por Carlo Collodi y fue el fundador de lo que se conoce como la Logia de los Niños. Casi que los niños no existían antes de que fue escrita la obra de Pinocho y trascendió todos los países. Ahora todos los niños del mundo se reconocen en Pinocho y la obra del Matacandelas hace precisamente alusión a todas las travesuras de este muchacho. Eso es lo que vamos a ver, las aventuras de un lindo niño llamado Pinocho, mi hijo. Las aventuras de un lindo niño llamado Pinocho se va a presentar este sábado en el Teatro de la Universidad CES. No sabíamos que la Universidad CES tenía un teatro que tenía ese espacio tan particular para mostrar ese talento de nuestra ciudad. Claudia, ¿qué tiene que hacer la gente para llegar y entrar a esta obra Pinocho, pero a la obra que también sigue, que es del Teatro Matacandelas, y a toda la programación que tiene el teatro? Nosotros tenemos a la venta la boletería en la página de etiquetablanca.com, ahí pueden acceder, encuentran la obra Pinocho, tenemos también el animero que sigue con Oficina Central de los Sueños, posteriormente hechicerías, simplemente adquieren ahí la boletería a precios muy accesibles para todo el público. Bueno, y una cosa que no se nos puede pasar en este programa, y es decir que el Teatro Matacandelas cumple 43 años. 43 años ya cumple el Teatro Matacandelas este año, el 9 de enero de 1979 fue fundada la agrupación y ahora estamos ahí ubicados en una vieja casona, adecuada de forma muy bonita para recibir al público. En Bomboná con Girardot tenemos programación permanente durante todo el año, no solamente de nuestras obras de teatro y de nuestro repertorio familiar e infantil, sino también de grupos de música, grupos de rock, de metal, de salsa, de jazz y otros espectáculos de grupos invitados durante todo el año en los dos espacios que tenemos, nuestra sala y el cabaret El Cantadero. Entonces también están invitados para que después de pasarse por el Teatro de la Universidad CES, también se den un paseíto por el Teatro Matacandelas. Bueno, y justamente, entonces vamos, primero con esa obra de Pinocho en la Universidad CES, después sigue la Oficina Central de los Cenes, también un teatro que está ubicado en la Comuna 10, en el centro de Medellín, y después sigue otra obra del Teatro Matacandelas. ¿Cuál es esa otra obra que habrá? En marzo vamos a tener la obra Hechicerías, también es un formato de títeres, teatro y música, y música, que cuenta la historia de una malvada hechicera llamada Mandarina y de las aventuras del profesor Heiber van Helsing y sus sobrinos Catalina y Filemón que tratarán de evitar que la hechicera Mandarina se robe nada más y nada menos que las vacaciones escolares. ¡Ay! Las vacaciones escolares se las quieren robar, pero no se las van a robar porque todas las personas van a ir a verla a la Universidad CES, al Teatro de la Universidad CES, que tiene una programación especial. Claudia, una invitación para que todas las personas se acerquen a ver esta programación del festival y se acerquen a compartir en familia del teatro en nuestra ciudad. Todos están súper invitados, la programación de este año está espectacular, la goza toda la familia, niños, jóvenes y adultos. En el Teatro CES, todo el año vamos a tener cada mes una obra muy especial, con el mejor talento que tenemos en la ciudad, estos grupos que vamos a tener invitados, y pueden buscar la programación en la página del teatro o también en etiquetablanca.com pueden adquirir las boletas. Bueno, y para despedirnos hubo un mensaje de Gepetto que deje toda esta gente enamorada de esa obra Pinocho y de toda la programación del Matacandelas. Desde mi corazón los invito a todos para que con sus hijos, con sus primos, con sus tías, con toda la familia, vayan a disfrutar de los títeres, de la magia, de la música y del teatro en la Comuna 14, en el Teatro de la Universidad del CES y vuelvan a ser niños. Disfruten, disfruten mucho y acompáñennos. Buena programación para disfrutar en nuestra ciudad, para disfrutar del talento y de las propuestas que construyen en Medellín. Yo los dejo a ustedes en Cultura TM. Muchas gracias.